Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por pasar, los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y escojan la opción de todas, así siempre sabrán cuando tengo contenido nuevo. Comparte, comenta, regálame un like, te lo voy a agradecer de todo corazón. ¡Comenzamos! ¿Se acuerdan de todo lo que habíamos conversado con el tema de la más draga y todo el drama con la Bárbara y la Cordelia y la Débora y la otra y la otra y la otra? Bueno, les contaré que al parecer la bronca sí ha sido en serio porque no se ha sabido más de las chicas. De hecho, ni la pijamada se ha grabado más. Cordelia subió en una historia de Instagram una disculpa pública como diciendo que por causas ajenas a su voluntad, como según ella dijera, muy grandes, pues no iban a poder hacer este show de YouTube. Igual, también la gente se pregunta cuándo finalmente va a salir la más draga. Como ustedes saben, ya los países están comenzando a reabrir su vida regular, normal, cotidiana. Además, todos estos looks que las competidoras que van a estar en la tercera entrega han estado compartiendo en Instagram en cada color, rosado, amarillo, morado, en fin. Todos estos colores que hicieron, pues ya terminaron de hacer los colores. O sea que ya lo que queda es ver cuándo finalmente va a salir la temporada. Pero mi amor, se lo tienen tan callado que yo creo que es uno de los grandes misterios del 2020. Y RuPaul's Drag Race acaba de sacar un nuevo promocional para televisión de All Stars 5. En esta ocasión disfrutamos de nuevas imágenes, contenido totalmente de estreno. Pero lo que más impactó a las personas y es lo que está dando mucho de que hablar en las redes es como ya espoliaron y perdieron el factor sorpresa de cómo va a funcionar toda la cuestión de lo que es los lip syncs en este año. Siempre este tipo de cosas es como que el gran secreto, lo que se guarda en silencio hasta el mismo día en que sucede, cuando se pasa por televisión. Solo entendemos por qué han decidido dejarlo saber desde ya. Quizás sea para que las personas ya pues tengan una idea de que hay un cambio grande este año, que va a ser diferente a todo lo que se ha hecho. Porque siento que es como que un poco raro que ya estén dejando saber cuando ni siquiera ha empezado el show, de que los lip syncs van a ser entre las competidoras contra asesinas de temporadas anteriores que van a ser llevadas como invitadas especiales. Para esta ocasión la vieja RuPaul sí grabó el comercial, sí sacó Luke. Espectacular, divina ella. Se ve la diferencia antes y después del fracking. Y también por supuesto el gran momento que disfrutamos de este avance fue conocer que Ricky Martin será la estrella invitada para el episodio de Premiere. Así como también tendremos otros artistas, entre ellos algunos de los actores que estuvieron acompañando a RuPaul en AJ en The Queen. Y también del Celebrity Drag Race estará Madison Beer. Ustedes saben, la clienta insoportable de Chanel. Así que más o menos esto es lo que pudimos disfrutar. Y veremos finalmente a quién le han llamado una puerca con peluca. Yo pensé que era conmigo. Y ya que estamos hablando de All Star 5, da la casualidad que una de sus competidoras, Mayhem Miller, pues ha compartido un post en su Instagram donde nos deja saber de que se siente muy incómoda ya que en un live que había hecho uno de los seguidores estaba pues como que insistiendo en que le saludara al punto que como ella digamos que casi que no le hacía caso él la amenazó que si no la saludaba se iba a suicidar. Ella dice de que eso le cayó muy mal porque nadie a cambio de un saludo debe de estar amenazando con suicidio. E incluso ella aseguraba que a ella le toca muy de cerca que lo ha vivido en carne propia no sabemos si es que ella a lo mejor ha tenido en el pasado intentos de suicidio o si alguien que es cercano a ella se suicidó o intentó hacerlo pero ella sí, o sea, se dijo que estaba pues bastante incómoda con toda la situación dijo estar abierta a conversar con las personas que sintieran estas ideas suicidas. Y All Stars no termina aquí mi amor porque estas niñas están tratando de desde ya buscar bastante polémica. Como ustedes saben les había compartido de que Faramon había asegurado de que India Fera nunca había sido como que buena, condescendiente o amigable con ella. Al parecer en un live que hizo Kimora Black las personas le intentaron como que preguntar que sabía de esta situación porque como ustedes saben Kimora al igual que India y Farah pues es también de Las Vegas, o sea, ahí trabaja, ahí reside. Nos enteramos de que de hecho Kimora en estos momentos no se lleva con Farah no se siguen, no se hablan, están como que enemistadas y dice que ella personalmente India Fera es como que nunca le ha hecho nada pero que de todas maneras a ella sí le consta que es verdad que ella sí tiene pues como que digamos que cierta personalidad especial, o sea, que es una perra. Ya yo he hablado anteriormente de India Fera acá en mi canal y sí, yo lo puedo asegurar. Ella de verdad tiene la leche muy cuajada, muy cortada, es sangripesada como decimos en Cuba. Quien quita que también lo que haya sea incluso hasta como que un poco de envidia de por medio ya que India, pesada o no, se supone de que haga bien en esta temporada de All Stars así que a lo mejor pues como que todas las de Las Vegas ahora están celosas porque vamos a ver como que digamos que una nueva faceta de alguien y haciendo bien. Entonces cuando tú haces mal, a nadie le importa. Todo el mundo se burla, se ríe, hasta se apiada de ti. Pero cuando haces bien, preocúpate porque ahí es cuando de verdad te hacen la guerra y pagan caro por tu cabeza. Chicos, y les tengo una pregunta seria. ¿No están ustedes ya cansados del tema de Sharepile? ¿No se hace ya como que muy aburrido? ¿No se hace ya como que del año de la prehistoria? La temporada 12 ya se va a terminar, ya cancelamos, ya asesinamos públicamente su personaje. ¿Qué más quieren sacar de esta situación? La gente de verdad que tiene que tomarse una pinguisilina y tranquilizarse porque yo siento de que de verdad que en las redes la gente está muy aburrida, marica. Resulta que Kennedy, ojos locos, da la ventura. Compartió en su Twitter de que el grupo de las seis finalistas era un grupo muy bueno. Que de verdad era un grupo que, o sea, había hecho muy bien durante la competición. Y resulta que entonces todos los venenosos empezaron a atacarla. Que como se atrevía a decir que el grupo de las seis. Que tenía que decir que el de las cinco. Que si estaba apoyando a Sharepile. Que ella apoyaba el abuso, la violación, el maltrato. Que era una descarada, que era una perra. Eso no se lo dijeron, pero más o menos para que ustedes descarten la idea. El punto es que ella dice en buena manera. Miren, yo no estoy diciendo de que yo estoy favoreciendo, admiro. O quiero, digamos, como que defender a la, tú sabes, la susodicha. O sea, solo estoy compartiendo que es un grupo talentoso. Que es un grupo bueno. Y que es un grupo de que vale la pena celebrar. Porque hace rato, digamos, como que no se veía algo así en la competencia. Mi amor, lo que le ha caído ha sido un vendaval. Fue un huracán, pero de verdad categoría cinco, marica. A mí lo que más me molesta es como Kennedy se deja llevar por la situación. Cómo se presta para seguirle, digamos, que la rima a estas gentes estúpidas, aburridas. Mi amor, yo publico algo. Alguien viene y me deja el odio y yo se lo devuelvo. Pero ya yo lo paro ahí. Si me vuelve a responder, le doy un corazón, un like y vete a la verga. A lo mejor lo bloqueo. Pero ya cuando tú te pones en ese tirijala, en ese responde y tira para acá y tira para allá. Bueno, ella se puso a la par de todas las gentes. Y yo creo que se pasó. Probablemente haya sido un día entero. Fajada con todos, respondiéndole a todo el mundo. Y al final del día, o sea, yo sí apoyo a Ojos Loco. Porque la verdad es de que, o sea, ella en ningún momento dijo, soy Team Cherry Pie. O apoyo a Cherry Pie. O lo que le hicieron a Cherry Pie fue un robo porque, o sea, Catfish o no, ella tenía que tener su derecho para esa final. No, ella sencillamente está diciendo que el top 6 que llegó hasta ese punto en la competencia es un top 6 bueno. Ni siquiera mencionó nombres. Habló de un top 6 en general. Así que, por favor, la gente, que se tomen un té de camomila, mami. ¿Ustedes se acuerdan que les había comentado de que Tatiana había sido bloqueada en Twitter por Jeffrey? Bueno, después descubrimos de que la lista, mi amor, es larga, pica y se extiende. Al parecer, la Stars, la estrellita de la noche, ella parece que ella, mi amor, no tiene más nada que hacer. Y de la aburrida que está, pues lo que le da es por bloquear, bloquear y bloquear. Y de hecho, ella ha tenido un pasado ya, digamos que bastante turbio con las chicas de Drag Race. Aunque parezca de que ella más bien apoya y tal, porque ha hecho videos con Ador Delaron, que de hecho ya no se llevan. Porque ha hecho videos con Tripsi, ha hecho videos con Acuaria. Pues todo el mundo es como que, ay, porque Jeffrey, que como quiere a las chicas de Drag Race. Pero veamos, la realidad es que ella se ha bajado con millones. Ya está, de hecho, como les estoy diciendo, de enemiga. Con Ador, también tuvo problemas con la Ganja, también con Sharon Needles. Y en fin, ella siempre está en un dilema distinto. Pero resulta de que otra de las bloqueadas, que lo supimos a raíz de que Tatiana comentara de que ella había sido bloqueada, es Fifi O'Hara. Como ustedes saben, ustedes de este punto dirán, bueno, y a Fifi, ¿quién no la tiene bloqueada? ¡Ja, ja, ja! Pero lo que me da gracia es que como Jeffrey se pasa la vida entera bloqueando gente. Entonces, lo que más a mí me molesta es de que ella no quiere dar el brazo a torcer. ¿Qué le pesa a ella con toda esta situación de la paleta? Decir, ok, siento mucho si ofendía a alguien. Siento mucho si les está causando, no sé, qué sentimientos encontrados. Pero no, mi amor, ella sigue defendiendo su paleta. De que eso se había ya producido con anterioridad. De que su papá había sido cremado después de fallecer. Que sus dos perros, que él los considera como hijos, fueron cremados el año pasado. También incluso sube un video donde supuestamente le iba como que a aclarar todo este recibimiento mixto tirando a malo que ha tenido la paleta. Y resulta que en ningún momento aclaró ni verga. Y lo único que hizo fue sentarse con una maquillista que le hizo el rostro similar al look que aparece en la portada de la dichosa paleta. Algo también muy importante que quería tocar en este video es como he llorado como perra con el video que me encontré en Instagram de Jada Essence Hall. Ella, digamos que tiene como que las esperanzas perdidas. A mí me da la sensación como que en el fondo ella tiene ese presagio como que no va a ganar, como que no se lo van a dar. Porque ella parece que ve que es tanto el apoyo a Gigi que ella se siente ya derrotada. Y para mí que eso la tiene en una situación como que de estrés y de tristeza y de ansiedad que se fue a llanto puro. Pero no fue este llanto de influencer que tú ves falsificando una lágrima como James Charles o Laura Lee. No, mi amor. Esto fue llanto que se vio que salía del corazón, marica. Y es lo que ella dice que es muy duro porque ella de niño nunca tuvo nada. Y siempre le tocó trabajar durísimo para poder lograr algo en la vida. Y que lo que más a ella le duele es como el racismo llega a tan alto nivel. Porque solo por el hecho de ser negra, pues entonces es como que le toca trabajar el doble de duro de lo que comúnmente trabaja, digamos, una blanca. Y sin embargo, por la mitad de beneficios que obtiene normalmente una blanca. O sea que si la blanquita hizo un show en el día, la negrita tiene que hacer dos y tres. Y si la blanquita le pagaron 200 pesos, la negrita le van a pagar 50. Y eso es algo que de verdad yo siento que quizás sea probablemente en estados donde quizás digamos que el racismo es un poco más fuerte. Porque recuerden que Estados Unidos es un país muy grande y hay estados muy conservadores, muy republicanos, muy xenófobos. De verdad que hay lugares donde casi que ser persona de color es un pecado, marica. Te linchan. Pero por ejemplo, yo lo que sí tengo que aclarar que al menos acá, en donde yo vivo en la Florida, al menos en la parte del sur, las reinas afroamericanas sí son muy queridas, son muy respetadas, son épicas, grandiosas, llenas de corona, llenas de geeks, llenas de dinero. Y ya para finalizar, porque este video hoy ha estado pues con mucho té cariño, les quiero comentar que a Dor Delano recientemente le preguntaron pues digamos que un poco sobre su participación en el All Stars. Y ella después de tanto tiempo de silencio pues nos dio algunos detalles que no conocíamos previamente. Recordarán ustedes de este épico momento en el que supuestamente Michelle como que criticó mucho a Dor por la manera en la que estaba vestida y esto provocó de que tuvieran la reunión fuera de los estudios y que al final pues a Dor decidiera dejar e irse del show. No fue tanto la situación con Michelle lo que ella la incomodó, la hizo llorar y la hizo renunciar a la competencia, sino más que nada los comentarios en general que recibió de todo el jurado. No solo Michelle, lo que en la edición los productores quisieron que todo el muerto cayera sobre Michelle. Pero en verdad dice a Dor que fueron todos los que le cayeron encima como buitres a carne podrida. Pero que la que más se pasó de la raya fue Raven Simone, que es esta pendeja que hacía la Cheetah Girls y hace un programa de estos donde varias mujeres se reúnen en una mesa a hablar mierda por las tardes aquí en Estados Unidos. Esa Raven, la de Raven, la serie de, tú sabes, Raven, esa pendeja que no la soporto. Bueno, resulta de que Raven la criticó tanto al punto que incluso le dijo que parecía Demi Lovato saliendo de una rehabilitación. Mi amor, yo te digo una cosa, si esa afirmación la llegan a transmitir en televisión, créeme que desde ese día la carrera de Raven hubiera muerto. Porque venir por una persona tan conocida como Demi Lovato, que además ha pasado por tantas recaídas con la situación de las drogas, que es un tema cercando lo sensitivo, hubiera sido de verdad algo que la hubiera tenido en boca de todos y no para bien. Así que al final digamos que casi que Raven Simone le debe todavía tener trabajo y tener una carrera, tanto a Adore por no haber hablado antes y obviamente esperar años cuando ya es un tema que se convierte en algo frío, que ya no causa el mismo impacto e incluso también hasta la mismísima producción. Literalmente le salvaron el fotingo a esta chiquita porque con eso que ella dijo, mi amor, ella créeme que hubiera sido realmente cancelada. Y bueno chicos, pues así finaliza el video de hoy. Gracias por acompañarme. Les recuerdo, visiten mi tienda donde tengo mi peluca exclusiva disponible. También unas pestañas postizas que son un sueño. Escucha mi podcast, también entra en nuestro Discord. Mañana estaremos desde las 7 y 45 por Twitch y el grupo de Facebook Los Lecleros con la gran reunión de la temporada 12. Además, recuerden que pueden seguirme por todas las redes sociales. En todas soy Anika Leclerc, donde siempre estoy muy activa, no tan pasiva como soy por acá, por YouTube. Y entonces sin más me despido con un gran beso y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!